Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, qué bueno que estamos aquí nuevamente en su programa Familia Fuente de Vida, este programa que llega a sus hogares, a sus vehículos, donde quiera que ustedes se encuentren, con el objetivo de formar, informar a la familia, compartir experiencias de vida de familia. Y qué bueno, hoy tenemos aquí un miembro nuevo de nuestro programa Familia Fuente de Vida, tenemos al padre Mártires García de Óleo desde San Juan, ¿Cómo está padre? Buenas noches. Buenas noches padre Mario, muy bien, gracias al Señor, aquí contento de compartir con usted, con la radio, los televidentes, pues este programa que usted dirige. Qué bien, qué bien, pues ustedes verán, tendremos una gran experiencia de parte del padre Mártires García de Óleo. Compañero mío, nos ordenamos juntos, estudiamos juntos, aquí tanto en el país como fuera del país, una carrera juntos, amigos, compañeros. Queremos iniciar como siempre lo hacemos, poniendo en el centro de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro programa, la palabra de Dios. Escuchemos la palabra. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, del 24 al 30. Quien no me ama no cumple mis palabras y la palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho esto mientras estoy con ustedes. El Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, les doy mi paz y no como la da el mundo, no se inquieten ni se acobarden. Oyeron que les dije que me voy y volveré a visitarlos. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Les he dicho esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque está llegando el Príncipe de este mundo. No tiene poder sobre mí, pero el mundo tiene que saber que yo amo al Padre y hago lo que el Padre me encargó. Levántense, vamos de aquí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo, qué lindo. Ustedes escuchan las palabras del Evangelio de San Juan. Quien me ama, guarda mis mandamientos. Y quien no me ama, no guarda mis mandamientos. Pero el que me ama, el Padre le ama. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Qué bonito. Así, la familia que ama a Dios tiene muchas fortalezas humanas, espirituales y goza de estabilidad emocional y espiritual. Qué lindo nos habla San Juan en este Evangelio. ¿Qué le parece, Padre, este texto para iniciar este programa? Es muy interesante, pues Jesús incluso habla del Espíritu que ha traído para que pueda ser el defensor. Esa palabra que salva, esa palabra que ayuda, esa palabra que transforma. Creo que no hay mejor modo de iniciar un programa como este, en este caso. Y precisamente, el tema que tenemos para hoy es muy interesante y que va acorde con este texto. Fortalezas y debilidades de la familia hoy. Que bien estamos nuevamente con ustedes. en su programa Familia Fuente de Vida. Y como decíamos, con un tema muy interesante. Fior, ¿qué le parece este tema de fortalezas y debilidades de la familia hoy? Sí, es un tema muy actual porque efectivamente la familia hoy se enfrenta a fortalezas por ser lo que es. La familia es una creación de Dios y eso nadie se lo va a quitar. Pero también debilidades que nos vienen, pues, del mundo, toda la convulsión social que se vive a todos los niveles y que impacta de alguna manera a la familia. Y hay que reconocer todos esos peligros. Que bien, para eso tenemos aquí, además del Padre Mártires García de Óleo, que ya hemos presentado en la introducción, también tenemos a Mario Mitocayo y a Génesis. Queremos conocerlos primero, quiénes son ustedes, de dónde, qué hacen allí, la familia que tienen, qué tiempo tienen de matrimonio, si tienen hijos, cuántos, todo esto. Excelente. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo soy un Génesis de Mario. Yo soy Mario de Génesis. Exacto. No puede faltar eso. Fran se perdió eso. Para confirmar, ¿verdad? Sí, sí, nosotros venimos de la parroquia Santa Cecilia, pertenecemos a la Vicaría del Este. Nosotros somos miembros del MFC hace seis años, también. ¿Y qué significa MFC? Del Movimiento Familiar Cristiano. Excelente, qué bien. Sí, nosotros somos secretarios, trabajamos en el Área 4 a nivel parroquial del Movimiento y también trabajamos a nivel de la Pastoral Familia y Vida, somos también secretarios parroquiales y coayudantes del MFC Nacional en el Área 4, que somos secretarios también como ayudantes. Muy bien. Entonces, tenemos dos hijos ya y uno que viene en camino. ¡Ay, felicidades! ¡Qué lindo! ¡Qué bien! Aportando ahí a la vida. Entonces, nada, nosotros hemos pertenecido ahí, estamos, como decía mi esposa, ayudando en todo lo que tiene que ver con la secretaría, organización y demás. Y nos sentimos muy contentos de haber encontrado este movimiento que nos pertenece a la Pastoral Familia y Vida y que nos ha ayudado a nosotros a fortalecer nuestra relación de pareja, de padres y todo lo que conlleva eso. Muy bien. ¿Qué edades tienen sus niños? El más grande tiene cuatro y el más pequeño cumplió uno. Bueno, o sea, que están todavía en esa fase de la infancia. Infancia. Y el otro, ¿cuántos meses tienen? Cuatro meses. En camino, al que viene en camino. En cuatro meses. Yo soy malo con la fe. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Excelente, nos alegra mucho. Y, ¿qué hacen ustedes allí en la parroquia? Vamos a ver, en bien de la familia. Ok. Nosotros trabajamos haciendo una evangelización con el ejemplo de nuestra familia. Nosotros trabajamos estudiando temas importantes. Tenemos libros establecidos dentro del MFC que nos ayudan a crecer como familia. Nosotros trabajamos directamente con familia, con ancianos, con jóvenes, que tenemos una división del movimiento que trabaja con jóvenes. Nosotros hacemos cursillos prematrimoniales para aquellas parejas de novios que están en proceso de preparación para ir a ese gran sacramento que es el matrimonio. Y buscamos con eso que las personas lleguen a ese sacramento con una noción totalmente clara o lo más clara posible del compromiso que conlleva tener una familia, todo lo que conlleva la crianza de los hijos, todo lo que conlleva las dificultades que se viven dentro de cada familia. Entender, de cierta manera, que somos dos mundos diferentes, que nos vamos a unir porque las mentalidades son totalmente diferentes. Y eso obviamente va a ocasionar que hayan diferencias. Pero lo que no debe faltar es, como el logo que tenemos aquí, que lleva a Cristo en el centro porque somos un movimiento cristo-céntrico. No debe faltar en nuestra familia, Cristo en el centro, para que cuando lleguen esas dificultades, nosotros sepamos afrontarlas, nos agarremos y aferremos a Cristo y Él nos ayude a salir de esa dificultad. Sí, o sea, justamente esos fines del matrimonio, o sea, el amor, la unidad y la fecundidad, ustedes lo ven realizados en su matrimonio, en su relación de pareja. Y efectivamente, como tú has dicho, o sea, tener a Cristo en el centro facilita mucho más el poder vivir y actualizar el amor. Porque el amor en el matrimonio, en la pareja, es un donarse, un entregarse, un morir el uno por el otro. Porque a veces nos cuesta salir de nuestras comodidades y egoísmos, que a veces sí que lo tenemos, y trascender para que el otro se sienta bien, para que el otro se sienta sobre todo amado, querido, perdonado, escuchado, comprendido. Pero, ¿es posible eso en la sociedad? Y ustedes están diciendo que sí, que es posible. Es posible que el amor sea para siempre. ¿Por qué es posible que el amor sea para siempre? Bueno, si está Cristo en el centro, es posible que sea para siempre. Porque, basados en Cristo, y Él nos enseñó que el amor es la base de absolutamente todo. Porque Él vino y se entregó por nosotros y fue totalmente por amor. Entonces, eso quiere decir que el amor sí existe, que es importante vivir por amor, que es importante amar al prójimo también. Entonces, la Biblia y todo lo que Jesús nos enseñó habla del amor. Entonces, nosotros también debemos seguir ese ejemplo y ser parte de ese amor y dar amor a los demás. Y sobre todo, a aquella persona que elegimos para compartir nuestra vida. Entonces, es posible, sí es posible. Pero, como el tema de hoy lo dice, también hay grandes desafíos dentro de ese donarse, de ese darse y de esa convivencia. Porque hoy en día tenemos situaciones de comunicación, de falta de tiempo con los hijos, de falta de tiempo de calidad. De yo no poder comunicarme correctamente con mi pareja y entender las dificultades por las que ella está pasando y las dificultades también que ella pueda entender por las que yo esté pasando también. Precisamente, yo quiero que ustedes hagan suyo este tema. Que ustedes nos hablen de su testimonio de vida, de cuáles fortalezas ustedes están viviendo como matrimonio, como familia. Y cuáles debilidades a la vez, para que las personas que están viviendo algo similar puedan tener herramientas para superar cualquier debilidad y para aumentar las fortalezas. Sí. Dentro de las debilidades que nosotros tenemos como familia, está lo que es la comunicación. Nosotros siempre nos comunicamos, tenemos tiempo de calidad para la familia, para nosotros como pareja y también como familia con nuestros hijos. De igual manera, algo de fortaleza que tenemos es la oración en la familia. Que en el mundo de hoy se ha perdido un poquito y entonces eso es una fortaleza que tenemos porque a nuestros hijos siempre tratamos de inculcarle eso. O sea, tratamos de llevarlo siempre a misa, no lo tomamos como excusa de que el niño hace quizás bulla, que nos puede desconcentrar. Sino que lo llevamos para enseñarle cómo comportarse en la parroquia, cómo se vive una eucaristía. Entonces, esas serían nuestras fortalezas que podríamos decir con mayor peso que tenemos. Porque cuando tenemos comunicación, todo va fluyendo bien. Cuando oramos en familia, también fluye porque tenemos a Dios. Y cualquier duda o quizás dificultad que podamos estar pasando, si tenemos esa oración activa, pues entonces esa debilidad se nos convierte en fortaleza. Dios no da ese discernimiento de poder salir de quizás esa oscuridad que podamos tener en ese momento y ver esa luz que quizás no veamos en ese instante. Y es algo también que nos brinda el MFC, el Movimiento Familiar Cristiano, que nos enseña de cómo podemos lidiar con esas dificultades y cómo sobrellevarlas y entenderlas para convertirlas en fortalezas. Sí, muy bien. Se ve que, o sea, que el Señor está presente en medio de ustedes y que el pertenecer a ese movimiento, pues eso lo edifica más. Eso que ustedes quieren y que está realmente, porque, como tú decías, en el mundo la comunicación en la pareja es crítica. Y precisamente el divorcio es consecuencia muchas veces de esa mala comunicación, de tal manera que se cree como que es imposible que una pareja esté unida por siempre a través del amor. Claro, no es el amor humano, débil, frágil, vulnerable, es el amor de Cristo. Y como ustedes han dicho, si Cristo está en el centro, entonces ese amor es posible, porque es posible perdonar, es posible tener misericordia, tener compasión. Todo eso está en el Señor, todo eso está en el Señor y Él lo dona. Y me alegra que ustedes, siendo una pareja joven, estén abiertos también a la vida. Hoy que hay tanta negatividad para abrirse a la vida, traer nuevos hijos al mundo, porque es una donación. Es morir para la madre y para el padre, porque también es una entrega para que esa nueva vida conozca el amor. Porque los hijos, si no conocen el amor, que viene primero de sus propios padres, nunca van a tener esa base de alegría, que significa yo te amo como tú eres. Eso es lo que le dicen los padres a sus hijos, con el tiempo que le dedican y todo. Entonces, por eso es una bendición traer hijos al mundo, porque ellos viven de primera mano ese amor gratuito, incondicional, parecido al amor de Dios, el amor de los padres. Y yo quisiera que ustedes me dijeran, ¿cuáles son esas debilidades que tiene la familia hoy? ¿Cuáles debilidades ustedes ven? Bueno, una de ellas que es, digamos, la más notoria es la falta de oración, de acompañamiento con los hijos. Yo diría que esa es una parte fundamental, porque si no se instruye al niño en el camino que debe de seguir, pues entonces él no va a saber, cuando tenga algún problema, hacia dónde se debe dirigir. O sea, tú quieres decir más bien como una crisis de fe, porque la crisis de fe te lleva a no orar, a no introducirte en la iglesia, a no introducir a los niños para que vivan la fe. No le puedes transmitir la fe si tú no tienes fe. ¿Tú crees que muchos matrimonios, jóvenes que se unen, tienen esta crisis de fe y tal vez no lo saben? Correctamente. Puede que no lo sepan y también quizás no hay encontrado a alguien que pueda ayudarles a mostrarles, mira, por aquí hay un camino, puede ser el movimiento familiar cristiano, puede ser la pastoral familia y vida, cualquier movimiento que trabaje con la familia. Entonces, a veces, al tener esa crisis de fe y no acercarse a la iglesia, no acercarse a las personas, probablemente no puedan obtener esa ayuda que quizás pudieran recibir de un movimiento como el que nosotros tenemos actualmente. Nosotros corrimos con la suerte y la diocidencia de que en la parroquia donde nos congregábamos, pues entonces existía el movimiento y existen personas también que son bien arriesgadas y lanzadas. Que no les da vergüenza de acercarse a las parejas y pedirles, mira, acércate, existe ese movimiento, nosotros trabajamos con la familia, nosotros podemos mostrarte un camino por donde tú puedes caminar y eso puede convertirse en una crisis. Otra de las cosas que nosotros podemos destacar como debilidades de la familia, de nosotros, de toda la familia, es cuando nosotros nos desconectamos estando en la misma casa y estamos todos desconectados. Eso es un mal muy fuerte dentro de una familia. Está cada quien conectado. Pero en su mundo. En su mundo, pero todos entre sí desconectados. Exactamente. Entonces, eso es sumamente peligroso porque los hijos quizás están aprendiendo algo de personas que no son el ejemplo adecuado. Entonces, los padres no se dan cuenta a tiempo tampoco de que eso quizás está pasando con sus hijos o de que su pareja se está desconectando también de ella o de él. Entonces, eso ocasiona que cada quien esté en su mundo, no conocemos las necesidades de los demás, de los miembros de la familia, y eso puede acarrear en su momento algún problema mucho mayor. Y más si los hijos son adolescentes, si están entrando en una etapa crítica, si el esposo necesita ayuda pero la esposa no se da cuenta y viceversa. Entonces, eso puede ocasionar que haya un problema sumamente importante dentro de la familia. Muy bien. Sí, está claro. A esas fortalezas, como ya ustedes han dicho, la fe, la oración, la vida sacramental, el diálogo, la comunicación, todo esto que lleva a estabilidad de la familia. Y muchas familias viven estas fortalezas. Pero también muchas viven estas debilidades que ustedes han dicho. A veces lo que es fortaleza para unas familias se convierte en debilidades para otras. La carencia de esas fortalezas son debilidades para otras. Porque hay muchas familias que tienen falta de comunicación, falta de fe, que no practican los sacramentos, que no también esos momentos de recreación en familia, de compartir, de convivencia, comida juntos. Todo esto es fortaleza y donde no se comparte son debilidades. Tenemos, por ejemplo, la violencia. Cuánta violencia hoy día que eso es debilidades. Todo esto tenemos que ver cómo lo superamos. Y precisamente nosotros estamos para eso. Ustedes en el movimiento y desde su parroquia pueden influir para que estas debilidades se vayan convirtiendo en fortalezas. Bueno, tenemos que irnos a una pausa porque nos están haciendo más señales aquí que un tráfico en la 27 de febrero. Bueno, volvemos en un momentito con fortalezas y debilidades en la familia hoy. Excelente, excelente tema, excelente participación de Mario y Génesis. Ahora tenemos aquí al padre Mártires García de Óleo, que viene desde el país de San Juan de la Maguana. El país verde, de los mejores. No crea que acaba de llegar de los países, de Brasil, acaba de llegar, pero es de San Juan de la Maguana. Padre, dígale a esta gente cómo es, preséntesele, de dónde es usted, qué hace, cuántos años tiene de sacerdote, que vamos a cumplir los 25 el año que viene. Ya se lo dije. Qué bien. Dígale todo esto. Unos años, verdad, emblemáticos. Claro. Testimonio vocacional, dígale todo esto. Esa bodas de plata que viene por ahí. Yo soy el padre Mártires García de Óleo. Soy nativo de Guayabo, una sección de Las Matas de Farfán, la provincia de San Juan de la Maguana. Ya decía aquí, de los verdes. Y así nos conocen, pues es un lugar igual verdoso, porque hay un clima que ayuda, es un clima que está ligado a la cordillera central. Estamos bastante cerca y por eso no estamos, según la ubicación del mapa de nuestro país, de todo sur, sino suroeste igual. Entonces, estamos en un lugar muy bendecido por el Señor. Vengo de una familia, tengo mis padres, Cirilo García, Encarnación, y mi madre, Gertrudis de Óleo Ramírez. Y tengo cuatro hermanos, tres hermanos, dos hermanos y una hermana. Es decir, que somos cuatro por todos. Y de ahí vengo yo, de esa familia, descubriendo mi vocación como aspirante al sacerdocio, porque comencé en la parroquia Santa Lucía de Las Matas de Farfán, la primera de dos que hay. Y luego ahí comencé como monaguillo, cinco años, una experiencia bonita. Pues levantándome a las cinco y media de la mañana para tener misa ya a las seis de la mañana. Y una experiencia que me fue marcando. Tuve ahí debajo de las orientaciones de la ayuda de los padres redentoristas, que duraron 59 años en la parroquia y en la diócesis. Comenzaron en Las Matas de Farfán y de ahí surgió el primer obispo, el segundo obispo de la diócesis que llegó como párroco de Las Matas de Farfán, Monseñor Connors. Reinaldo Connors, el primero Monseñor Rayleigh. Rayleigh, americano, ¿verdad? Sí, americano los dos y redentoristas los dos. Por eso era como bebiendo de esas aguas de los redentoristas. Comencé como aspirante de los redentoristas y es un tercer nivel. Dicen que el tercer nivel es como un aspirantado con ellos ya dentro del bachillerato. Pero como que me dejaron tranquilo en mi pueblo, en mi casa, en mis estudios. Y ya después entonces, a través de las convivencias del seminario Diosesano, el rector del seminario Martín Castillo, que estaba de la Vega, y estaba ya rector en el seminario de Asua, seminario menor, el buen pastor. Entonces se acercó incluso allá mismo en mi familia y en mi pueblo. Ya estaba terminando el bachillerato. Y pues como yo tenía esa inquietud que venía desde ya más pequeño, yo nací en un lugar que se creía en Dios, de la misma naturaleza. Ya nos lo decía. Y luego la presencia de algún sacerdote que iba cada cierto tiempo, de algunas religiosas, de las misioneras de Calcuta. Esas son de las que también me han enseñado desde pequeño. O sea, ese pueblo muy bendecido. Claro. Y la madre Teresa de Calcuta llegó a ir allá a las matas. ¿Ah, sí? Claro. Fue una experiencia muy bonita. Qué bonito. Quiere decir que un pueblo bendecido y próspero igual, como muchas gentes que van allá y lo... De aquí de la parroquia, conocí un señor ayer que dijo que va a hacer negocios allá, a las matas. Entonces, ese es un pueblo de gente trabajadora, de gente que procura estudiar también y pues se va llegando. Entonces, esa vocación fue naciendo como en ese ambiente. Vi, pues, duré ocho... Entré bachiller al seminario, al propedéutico, y allá me junté con el padre Mario en el 1991. Ah, pues, aún. Ya siendo bachiller, entonces, por eso, no fui al seminario menor, sino de una vez al seminario propedéutico, antes de la filosofía, y un año. Entonces, ya después, siete años, estudiando tres años de filosofía, un año de experiencia en las dioses, acompañando al obispo en la pastoral. Entonces, por eso, aprendí bastante con el señor José Grullón Estrella, allá el obispo que duró 29 años sirviendo a la diócesis. Ese es el papá, el abuelo, el que nos ha ido enseñando mucho a la diócesis. Y ahora tenemos al señor Tomás Alejo Concepción. Entonces, fui en ese sentido, pues, viviendo esos años, tanto de la filosofía, la experiencia de pastoral, y después cuatro años de teología, decimos, son cuatro años de ciencias religiosas. Es un bachillerato en teología, ahora llegó a completarse del todo. Y, bueno, hacemos nuestra tesina, nuestra tesis. Yo la preparé con el tema, la fraternidad sacerdotal en el país, aquí en República Dominicana, especialmente en la conferencia, mirando como la conferencia de los obispos y los sacerdotes, aquí en nuestro país. Creo que hay una gran unidad. Desde la conferencia de los obispos, los sacerdotes, nos hemos preparado en el mismo seminario. Quiere decir que eso ayuda mucho. Es bueno, eso, sí, sí. Claro, ha ayudado bastante en el país. Un buen signo para la evangelización. Yo quiero que usted ahora nos cuente y le cuente a toda esta familia que nos está siguiendo a través de este programa, ¿cuáles han sido sus experiencias que más le han marcado a usted como sacerdote ya en estos 24, casi 25 años de sacerdote? ¿Cuáles son esas experiencias que más le han marcado? Tanto a nivel de pruebas, digamos, como a nivel de fortalezas. ¿Cuáles son esas experiencias que más le han marcado en su vida sacerdotal? Bien, pues ya después de esos estudios, conectando, una experiencia que ya comienza con la ordenación diaconal, el 2 de enero del 2000, y ya después la ordenación sacerdotal, 6 meses después, junto a 24 jóvenes más diáconos. Y entonces 25 sacerdotes ordenados el mismo día, en el mismo lugar. Pero sí con los obispos de cada diócesis. Es la ordenación más numerosa. Claro, el Padre Mario es parte de ese conjunto de sacerdotes. Entonces creo que fue una bendición para todo el país. Y eso es interesante, me alegró bastante. Igual fue el día del patrón diosesano de San Juan de la Maguana, el 24 de junio de ese año. Y era porque estábamos celebrando un jubileo, un jubileo de toda la iglesia universal. Y entonces creo que fue un bonito gesto del país. Que dicho sea de paso, se hizo como un homenaje a Jesucristo en el jubileo, esa ordenación sacerdotal numerosa, múltiple. Sí, jubileo cada 25 años, 25 sacerdotes. Claro. Entonces también, como desde que fui ordenado de una vez, me depositaron, me pusieron a trabajar allá en el seminario menor, el buen pastor de Azoa, vicerector el primer año, ya el segundo año rector del seminario, cinco años. Después, tres años trabajando como formador en el seminario Santo Tomás de Aquino, en los primeros, primer curso y segundo de filosofía. Después, tres años estudiando Derecho Canónico en Madrid, España, en la Universidad San Damaso de la Arquidiócesis de Madrid. Y allá nos encontramos donde quiera. Yo lo encontré allá y lo dejé allá, porque estaba estudiando doctorado. Entonces, yo una maestría, licenciatura de maestría en Derecho Canónico, vi una gran experiencia conociendo también Europa y todos esos fundamentos del derecho en la vida de la iglesia. Yo quise estudiar Derecho Canónico porque muchas personas, igual relacionadas con las familias, cuando ya hay esas mayores dificultades, llegan a tener hasta rupturas y luego se dividen, algunos hasta se unen, a veces dicen se casan, pero se unen a otras personas. Entonces, ya hay unos problemas mayores. Entonces, hay gente que no puede a veces hasta comulgar igual. Entonces, por esa situación, fue por la caridad, igual el tema. O sea, la experiencia con familia que ha tenido ha sido en esa línea de... Sí, sí. ...de vueltos a casar, divorciados, vueltos a casar. Sí, porque el Derecho Canónico es para ayudar tanto a la formación, a los que van subiendo, como los que están ya casados, pero también a los que tienen problemas mayores. Tienen dificultades. De hecho, es una de las, como de las obras de misericordia mejores que tiene la iglesia, que va también en busca de la oveja perdida, que son de esos matrimonios que tienen muchas dificultades, que tienen muchos desafíos, que enfrentan muchos problemas, inclusive el divorcio. Y se casan de nuevo, pero la iglesia siempre le preocupa que se puedan salvar, que puedan vivir bien al final, que puedan recuperar su fe. Y hay una pastoral que va en pos de ellos para ayudarlos. Porque son muchos de estos matrimonios que han tenido esas dificultades, pero después quieren conectar con la fe, quieren de alguna manera volver a la iglesia. Entonces, el Papa Francisco siempre en los últimos tiempos se ha interesado por, o sea, porque estas personas que tienen esa necesidad de volver, no se queden en el vacío. Y creo que hay una encíclica que escribió, Jesús, algo así Jesús. Redentor es misio. Redentor es misio. Que va en pos de ayudar a todas estas. El Redentor. Sí. Que van en pos de, o sea, que hablábamos ahorita de esas debilidades, que es verdad, pero que incluso dentro de la misma iglesia están esas debilidades. Están también fuera, fuera de personas que no pertenecen a la iglesia, pero que la iglesia está llamada a evangelizarlos. Que es lo que ustedes me parece hacen, ¿verdad? Con el ejemplo ya se evangeliza. El hecho de tener un nuevo hijo, de estar alegre con los hijos, de entregarse a la educación de los hijos, es una evangelización. Sí. Inclusive tenemos testimonios de personas que han estado cerca de nosotros, vecinos y demás, que anteriormente no asistían a la iglesia, y luego que han visto el ejemplo, la cosa como ha mejorado, la forma en la que nos tratamos como familia, pues han dado ese paso, empiezan a ir a la iglesia, que es un paso sumamente importante como familia, y luego de ahí pasan inclusive a formar parte del movimiento, que es un paso sumamente importante. Resumiendo, pues 13 años trabajando en seminario y la pastoral vocacional, eso es algo que me ha marcado también, ayudando a formar futuros sacerdotes y ya diáconos y sacerdotes. Igual el padre Mario, aunque él es el que me está entrevistando a mí, pero hemos trabajado igual en seminario. La formación, y él sigue todavía trabajando, colaborando con el seminario. Ya yo estoy más en parroquia, que quise conectar tanto seminario y parroquia. Yo nunca tuve así seminario solo, porque algunos sacerdotes los nombran en seminario, y solo se dedican a la formación. Entonces, porque la experiencia parroquial es importante, y eso pues me ha ayudado muchísimo en la vida personal, la vida pastoral, la vida de acercamiento a la gente. Igual tengo un bonito testimonio de la unidad que tuvimos los estudiantes, lo que estudiamos en el seminario, esa promoción, que iniciamos 60, y luego llegamos a ordenarnos unos 30, fue un récord, podemos decir 30 y algo, en el año 2000, y hemos seguido reuniéndonos cada año. Entonces, eso es la fraternidad sacerdotal que hemos ido practicando, ha sido muy importante. Y dicho sea de paso, pertenecemos también a una fraternidad sacerdotal que se llama Jesús Caritas, fundada por Carlos de Foucault, canonizado el año pasado, el 15 de mayo del año pasado. ¿Usted recuerda de algún acontecimiento así que le haya marcado en su vida sacerdotal? Acontecimiento, puede decir, la... ¿Alguna experiencia que haya tenido que le haya marcado y que usted siempre la va a recordar? Bueno, esa ordenación, tanto lo que decía la ordenación diaconal, yo tomé el lema, amar es entregarse olvidándose de sí, de esa canción. Y es como... Sencilla, pero muy profunda. Claro, y luego ya conectando con la ordenación sacerdotal, la imagen del lavatorio de los pies. Es decir, son gestos como que yo lo llevo como apropiado, y en este sentido es lo que ha ido como marcando mi vida, la línea transversal. Por eso soy bastante cercano a la gente con quienes trabajo, y gracias a Dios que ellos también se acercan a mí. Y tengo gente, pues como madres, muchas madres, muchas personas amigas. Y muchos hijos también. También los hijos. Pues yo quiero que ustedes me les den una exhortación a las familias que nos están escuchando para que puedan aumentar esas fortalezas y superar las debilidades que están viviendo hoy. ¿Qué exhortación ustedes les pueden dar a las familias? Bueno, lo primordial es que le den la importancia a Cristo dentro de su matrimonio, primordialmente en su familia, con sus hijos, poner a Cristo en el centro. Lo siguiente que yo les exhortaría es que no dejen de asistir a la iglesia, no dejen de buscar de Dios, no dejen de instruir a sus hijos en el camino. Lo siguiente, que sean muy comunicativos con su pareja, de ambas vías. Si no existe la comunicación, pues no vamos a saber qué estamos haciendo bien como pareja y qué estamos haciendo mal. Entonces debe existir esa comunicación constante, plena y que sea también una relación de confianza, donde yo confío en ti y tú debes de confiar en mí como pareja, porque si no existe esa confianza, pues entonces vamos a caminar siempre como pensando que el otro está haciendo algo que quizá no lo está haciendo y eso maltrata demasiado al matrimonio. Excelente. ¿Énces? Sí, hay una frase que nosotros practicamos mucho y que nos han enseñado desde la primera comunidad que fue que nos formó a nosotros y es dejar a Dios ser Dios. Si dejamos a Dios ser Dios, todo va fluyendo de maravilla. Esas dificultades vamos a encontrar, la vamos a convertir en fortaleza. Agarrarnos de la oración, tener siempre comunicación y como dije desde el inicio, si oramos y dejamos a Dios ser Dios, todo va a fluir bien y las dificultades vamos a saber sobrellevarla de la mejor manera. Excelente. Es importante también tomar en cuenta que ante las dificultades debemos siempre ser un apoyo para nuestra pareja. Se van a presentar situaciones económicas, situaciones de riesgo con los hijos, de riesgo con nosotros mismos. Entonces debemos nosotros de ser ese apoyo idóneo para nuestra pareja, para nuestra familia, para nuestros hijos, donde ellos encuentren ese refugio importante. Excelente. Muy bien. Esas son todas fortalezas. Ya tenemos que terminar porque nos están haciendo más seña que el tráfico. Sin embargo, felicitar, saludar a Doña Benita Campuzano, mi madre, que está en la Plaza de la Salud Interna, pero está viendo este programa. Ah, felicidades. Y está mucho mejor, gracias a Dios. Se recupere pronto Doña Benita. A Elena también, la madre de Juan José, a Jen Cabrera. Y vamos a ponernos de pie, Padre, para que demos la bendición entre los dos. Y gracias a todos, gracias a ustedes, María y Génesis, Padre Mártires, a todos los que nos han seguido en este programa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches. Recuérdense que empezamos ayer 40 días por la vida. Pásense por el Congreso a orar por la vida. Bendiciones. Díaz. Jesús. Dios. 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 Dios.